esta vez esta vez si esta vez si me vas a oir ahora si me vas a oir apártate un poco apártate un poco apártate, apártate apártate de mi vista esta vez si me vas a oir y para oirme no hace falta que estés tan cerca de mí apártate un poquito mayores buenos días esto hombre tiene razón estamos en arte dramático ya no sabemos un poquito más el guión ¿no? esto hombre tiene razón hay personas como, como, como y se pega, no hace falta pegarse tanto usted me escucha bien a distancia mantengamos la distancia usted me va a escuchar bien se va secando para que se seca un poquito la oreja después eh, mucho rollito aquí, mucho rollito no hace falta tan santa, eh no hace falta, eh no es necesario acercarse tanto a las personas para escucharse yo mismo estoy aquí a través del vídeo usted está lejísimo y nos estamos escuchando bien ¿no señores? entonces entonces tocas tocas como, como, como que como ni ni nada vaya a comer once y media voy tempranito bueno, se puede comer algo no pasa nada y nos lo damos aquí arte dramático pero siempre terminamos cómico chicos, arte dramático hay que hacerlo vamos a ver si te tengo otra vez seriedad, por Dios dramatismo venga pórtate pórtate desgraciado ¿eh? tampoco vamos haciendo más palabras ¿no señores? desgraciado parece que es dramático, ¿no? desgraciado miserable bastardo lloría grito brudía desgraciado